Música Hoy en nuestra sección personajes hablaremos sobre José Ignacio Cabrujas José Ignacio Cabrujas nació el 17 de julio de 1937 en Caracas De formación universitaria, Cabrujas comenzó en 1956 con el grupo de teatro de la Universidad Central Desarrolló su trabajo como actor, dramaturgo y director con varias formaciones hasta el año 1967 En que ingresó en el nuevo grupo Desde entonces escribió varias obras entre las que destacan Acto Cultural 1976, Profundo 1970 o El Día que me quieras 1979 Fue una de las personalidades teatrales más importantes de Venezuela junto con Román Salvaud e Isaac Chocron También fue uno de los fundadores del Teatro de Artes de Caracas en 1961 Otras de sus obras más importantes son Los Insurgentes y El extraño viaje de Simón en Mar José Ignacio Cabrujas falleció el 21 de octubre de 1995 en Por la Mar Sus historias han quedado plasmadas en el imaginario de Venezuela Que siempre le reconoció su talento, no solo con premios, sino con altos índices de audiencia televisiva y taquilla nacional en teatro y cine Esto ha sido todo por hoy de tu sección Personajes Será hasta la próxima oportunidad ¡Chao!